...de la cual él forma parte de las que están iniciando su retórica. ¿Iba dirigida a alguno de los candidatos? No necesariamente, pero si como periodista vos tenés datos de que él ha sido llevado delante de juicios. En verdad hay una situación, él decía, él hablaba de los problemas tienen. Claro, claro, claro. Él hablaba de los problemas de los funcionarios públicos. Me parece que hay gente que está constantemente buscando esos vacíos legales para iniciar juicios. Y vacíos legales van a ver constantemente. ¿Por qué la ley lo que hace es determinar como reglas generales? Después, como la vida es mucho más compleja, vacíos legales van a ver constantemente. Pero Renato, ¿entendés que actuar en un municipio con una buena defensa? Me toca a mí, por aquí, me toca a mí, me toca a la cera. A ver, yo creo que, perdonate lo que dice el retardo, es una borrada. Y pido disculpas por ahí por la palabra que utilizo. ¿Qué es lo que significa? Yo llevo varias empresas adelante y los juicios están a la orden. Sin embargo, mi empresa no tiene curso los juicios. ¿Qué significa? De que los juicios están cuando uno es caprichoso. Los juicios están cuando uno piensa ideológicamente y no actúase en forma sensata. Cuando yo tengo que sentarme. ¿Qué es lo que yo siempre doy un ejemplo? Yo tengo un trabajador, 10 años. Y resulta que el trabajador es prácticamente mi hermano. Viaja conmigo, para en los hoteles conmigo. Cuando se va de vacaciones, se va de vacaciones en mi auto. Cuando se va a un lugar de vacaciones, si yo tengo una casa en ese lugar, vacaciones en mi casa. Yo no le paro suelo. A los 10 años, la persona viene y me dice, Juan Carlos me está debiendo 10 años de suelo. Y yo digo, che, qué injusto que es. Qué inmoral que es. Yo tengo que sentarme legalmente y analizar si eso es factible o no es factible. Si me voy a perder el juicio, lo voy a ganar. Ahí terminó la cuestión. No hay cuestión ideológica, no hay cuestión de sentimiento. Es una cuestión de derecho. Eso es lo que tenemos que aprender a separar una cosa de la otra. Si nosotros somos claros, somos transparentes, no tenemos por qué tener un vacío de juicios. No existe tan vacío como se pretende. Existe la incapacidad de los funcionarios que nos han gobernado durante muchos años de no darle solución a los problemas. Y donde hay un problema, esquivarlo y mirar para otro lado para que ese juicio se empiece a generar. O simplemente capricho de decir, mira, yo a este no lo atiendo porque piensa de tal forma o piensa de forma distinta. Y eso le da un derecho adquirido de la persona de que se inicie. Si ese capricho, si esa ideología se saca y se actúa en forma sensata y la parte legal no tiene un problema de la escasión. Hablamos de la deuda de casa, la famosa deuda de casa. Contalo que vos, si no me equivoco, has estado. Bernardo, yo quisiera que el tema lo escribamos acá porque si no vamos a pasar una vuelta. Yo ni siquiera termino el tema, pero respecto a las reacciones. La pregunta que nosotros hicimos quedó clarísima a la primera postura. Tengo una pregunta. Yo quisiera... Antes de pasar a la otra postura, es que...